Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser Que el castillo, la torre y el sol La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que te, que te moja de amor No hay luz de la luna